Así te dice el Señor Guatemala Desde Tecumumán hasta la capital Desde la isla de Petén Desde la isla de Flores hasta Petén Así dice el Espíritu Santo hasta La tierra allá donde adoran al Cristo Negro de Esquipulas Así le dice Dios a los pueblos indígenas Desde el Quiché hasta Sololá Así le dice Dios a Panajachel Así le dice Dios a Santiago Atitlán Así le dice Dios a Santa Catarina Baraona Antigua Así le dice Dios al Palín Así le dice Dios a todo lo que tiene que ver con esta tierra de Justiapa Así le dice Dios a ustedes Vive Dios en cuya presencia estoy Esta nación le abrió las puertas a las tinieblas Y los días que vienen no serán fáciles Vienen días de oscuridad, de dolor y de angustia Vienen días de sombra, de tinieblas que arroparán esta tierra Pero en medio de ese quebrantamiento Yo despertaré una iglesia que se durmió hace años Despertaré a un pueblo Y el pueblo entrará otra vez A las dimensiones que no había entrado Y las puertas que se habían cerrado se volverán a abrir Y yo juro por mi nombre que voy a despertar a una Guatemala Llena de gloria, llena de poder, llena de autoridad y llena de grandeza Y heriré la casa de gobierno dice Dios Y plaga y muerte vendrá la casa de gobierno Porque el político que se meta a gobernar este país Tiene que tener tres cosas claras Yo escogí a Guatemala dice Dios Todavía soy rey sobre esta tierra Y aquí gobierna el que yo lo dejo gobernar Alguien tiene que hablar en lenguas ahora Y glorificar a Dios No los oigo Alguien tiene que decir aleluya Alguien tiene que decir aleluya Le estoy hablando a los predicadores Que nadie conoce Le estoy hablando a las mujeres Que nadie conoce Yo le he quitado la gloria a los famosos en este país Le he quitado mi gracia a los famosos Le he quitado mi gloria a los grandes concilios Y he traído una nueva gloria sobre hombres y mujeres Que nadie conoce Lo voy a llenar de un poder escondido Le voy a revelar mi misterio Mi secreto Henda arriba Se que Todavía lo voy a llenar de un poder escondido La gloria sabe que no la he quitado Gracias.